Hola, mi nombre es Géraldine Macías Serna. Yo vivo en Cali. Estuve José María Carboner. Yo vivo con mi padre, mi madre y mi hermana. Estoy 14 años. Me gusta mirar el baño, leer, escuchar la música, cantar una danza. No me gusta mirar el baño. Gracias, adiós. Hola, mi nombre es Géraldine Macías Serna. Estoy 14 años. Estudié José María Carboner. Un evento importante en mi vida. Número 1. Un día de vacaciones con mi familia. Número 2. Mi hermana. Número 3. Mi hermana. Número 4. Cuando gradué de la escuela de la elementary. Número 5. Cuando me volví a escapar. Gracias por la atención. Hola, mi nombre es Géraldine Macías Serna. Estoy 14 años. Estudié José María Carboner. Mi padre en el fichero. Estudié. Estudié varios países. Estudié a la familia. Estudié a la vacaciones con mi familia. Estudié a Disney. Estudié a la escuela. Estudié una carrera. Gracias por su atención. ¡Gracias!